Este es el demo de Robert DJ Robert DJ Donde escucharás los ID's y vestimentas a la radio Contacto robertdj2009 arroba live punto com sr-studio arroba hotmail punto com Locutor y voiceover Profesional Mantente informado en Unica 88.9 FM y 1160 de AM Desde este instante te mantendremos informado En Uninoticias con Jorge Ramón Rizo Más de una hora del acontecer local, regional, nacional e internacional El pulso informativo lo tiene Jorge Ramón Rizo Uninoticias de la mañana con Jorge Ramón Rizo El pulso de la noticia lo tenemos en Unica 88.9 FM y 1160 AM Te bombardearon los oídos diciéndote Que son los número uno Que te tocan lo que tú quieres Que son los primeros en darte lo que buscas en la radio Lo que buscas en la radio Nunca nadie te había dado tanto Solo hits 92 Tu música de hoy Europa Europa Remix 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 Punto com A partir de este momento te informaremos del acontecer local, regional, nacional e internacional Unica 88.9 FM y 1160 de AM Uninoticias con Ramses Yune Entérate de primera mano de las noticias que ocurren en el estado, el país y el acontecer mundial El pulso informativo de la noticia lo tiene Ramses Yune Uninoticias de la tarde Unica 88.9 FM y 1160 AM con Ramses Yune Al aire, tu radio DJ En la que está de moda J. Echeverry, un DJ Con mucho estilo Internacionales en Uninoticias Internacionales en Uninoticias La L La L La L XHEL 95.1 FM Y XEEL En el 610 de AM Música de los ochentas y noventas Para la generación La L Con 70.000 watts de potencia Transmitiendo desde Carretera Panamericana Kilómetro 724.6 Colonia Industrial Código Postal Noventa y nueve cero treinta El Fresnillo, Zacatecas La L Una estación de Torres Corporativo Radio 95.7 La nueva Más promociones Más música La nueva La nueva Eres feliz Eres un mal 95.7 La nueva No se lo digas a ella Que me vuelan a mí Se me acopan 95.7 La nueva Más promociones Más música La nueva Inolvidable Así me dicen Y no son flores Correspondida Y aunque te duela Estoy viviendo En muchos corazones Y en esa Me cae La que premia a la gente La escandalosa La más sabrosa 860 AM Seguir primero en enterarte de las noticias por la mañana Por la mañana En única 88.9 FM Y 1160 De aire Con Jorge Ramón Rizo Escúchamos todos los días de lunes a viernes De 7 de la mañana a 8.30 de la mañana Más de una hora del acontecer nacional e internacional Con Jorge Ramón Rizo El curso informativo El curso informativo lo tiene Jorge Ramón Rizo En uninoticias de la mañana Te esperamos en nuestra próxima emisión En única 88.9 FM Y 1160 De AM Ahora Estás bien informado Escucha nuestra próxima emisión De lunes a viernes De 1 a 2 de la tarde Una hora del acontecer nacional e internacional En única 88.9 FM Y 1160 De AM Uninoticias Ramón Rizo El curso informativo Noticias de la tarde Con Ramón Rizo El curso informativo de la noticia lo tenemos En única 88.9 FM Y 1160 AM AM W Radio 2014 Tenemos Tenemos Tu estilo Somos tu radio Creamos un nuevo estilo De hacer radio En la FM W Radio Creando Un nuevo estilo W Radio W Radio Más música Yeah Quizás No te engaño No te amo de verdad Tengo cinco horas al día Vida a mí Con más poder que las demás W Radio Televisores que suena y pega W Radio W Radio Nueve Seis Uno De la emisora que suena y pega W Radio La W Radio Cuando nosotros sonamos Las demás Se apagan W FM Superalos Superalos